No sé que tiene tu boca que me vuelve loco, loco Y ese brillo de tus ojos que me atrapa poco a poco Voy cayendo entre las redes de tu piel Y tu sonrisa, quiero acelerar el tiempo Pero él no tiene prisa por tenerte como yo Descubrí que soy un músico inspirado en tu ternura Y te digo lo que siento a manera de poeta Y que estoy loco por verte junto a mí ¿Por qué negarlo? Quiero acelerar el tiempo Pero no puedo obligarlo Él no te ama como yo Eres tú mi mejor melodía Puedo ser un poeta por ti Soy un loco que te necesita Chiquita Ven a ver lo que has hecho de mí Chiquita Y te digo lo que siento a manera de poeta Y que estoy loco por tenerte como yo Y que estoy loco por verte junto a mí Y que estoy loco por ti Puedo ser un poeta por ti Y que estoy loco por ti Y que estoy loco por ti Soy un loco que te necesita Ven a ver lo que has hecho de mí